Los seres humanos compartimos este planeta con una inmensa cantidad de fauna y flora que nos sigue sorprendiendo día a día. Y aunque a lo largo de los miles de años hemos aprendido a convivir con algunas especies, hay otras que todavía nos ponen los pelos de punta cuando escuchamos su nombre. Y es que son sencillamente aterradoras. Sí, sí, dan mucho miedo. Y hoy vamos a echarle un vistazo a los animales más mortales y que cobran más vidas humanas anualmente. Y sé que más de uno te sorprenderá. Pues bien, en el último puesto tenemos el búfalo africano, el búfalo cafre. Este primo de las vacas, que es la única especie salvaje de este género que habita en África, es simplemente gigante, ya que mide 2 metros y medio y pesa hasta 900 kilos. Además, tiene sus característicos cuernos y es excepcionalmente agresivo. Y por su proximidad a los asentamientos humanos, es un animal muy peligroso. En el siguiente puesto tenemos a la araña de embudo australiana. Como no, este antrópodo lo podemos encontrar en Sydney, Australia. Tiene un veneno hecho de una mezcla de toxinas que te pueden llevar a la morgue en 15 minutos. Los machos de esta especie son particularmente peligrosos, ya que tienden a estar en colonias de hasta 100 ejemplares. Vamos, que es súper aterrador. Menos mal que desde los años 80 existe un antivenenos para sus mordeduras, pero aún así sus picaduras siguen causando pavor. En el puesto 23, lo creas o no, están los ciervos. Y es que uno creería que son animales inocentes, y bueno, la verdad es que sí lo son, pero tan solo en Estados Unidos, son los responsables de más de 58.000 accidentes de tráfico y hasta 440 muertes anualmente, lo que hace que se cuele de esta manera controvertida en esta lista. Seguimos con un macho mucho más aterrador que un ciervo, pues los tigres se llevan el siguiente puesto de la lista. Y aunque los ataques a humanos son bastante raros, podemos decir que la mayoría de ataques terminan en la muerte. Y es un poco nuestra culpa que estos números aumenten, ya que la actividad agrícola les está quitando su territorio y, mientras nos adentramos en este, tenemos más posibilidades de encontrarnos a uno. Y no olvidemos la leyenda que dice que una vez que un tigre prueba carne humana, se vuelve adicto. ¿Será cierto? Y bueno, seguimos con megadepredadores y esta vez nos vamos al hemisferio norte para hablar de los grizzly. El omnívoro más grande de Norteamérica es, sin duda, la especie de osos más peligrosa por su gran tamaño y ferocidad. Y es que son los responsables del 96% de ataques de osos. Al igual que con el tigre, mientras más invadimos su territorio, estos números siguen creciendo. ¿Y qué os parece la rana dorada venenosa o también llamada rana dardo? Pues bien, este anfibio anuro no llega a medir más de 6 centímetros. Sin embargo, son de los anfibios más venenosos de todo el mundo. Se encuentran solo en la selva de Colombia, pero si te cruzas con ella, ni se te ocurra tocarla, porque su piel segrega un veneno capaz de paralizarte e incluso matarte con tan solo tocarla. Se cree que su veneno lo obtienen de las hormigas venenosas que comen. Tela, ¿eh? Pues bien, las abejas también se hacen con un puesto en esta lista. Y es que cerca de 600.000 españoles sufren reacciones alérgicas por picaduras de himenópteros, abejas y avispas, y se calcula que entre 15 y 20 mueren cada año por esta causa. O, por ejemplo, en Estados Unidos, cada año las abejas matan hasta 62 personas. ¿Y qué me dices del escorpión amarillo? Pues bien, este es el más venenoso y aún así es vendido como mascota, lo que oyes. Estos animalitos habitan en los desiertos del norte de África y Asia, y su aguijón puede atacar a una velocidad de 128 centímetros por segundo. Eso es a 460 kilómetros por hora. Ahora vamos a hablar del pez piedra de estuario, un auténtico maestro del cambuflaje, pero que puede mandarte al hospital justo por eso. Como su nombre indica, simula a la perfección ser una piedra, y accidentalmente puedes pisarlo, y es cuando usa una de sus tres espinas para inyectar un veneno que puede causar hinchazón y hasta necrosis, y lo puedes encontrar en Australia. Y si no pisas un pez piedra, todavía puedes encontrarte con una avispa de mar, como no también en Australia. La también llamada medusa de caja, son los animales marinos más venenosos, y ojo, que pueden tener tentáculos de hasta 3 metros de largo, y si los tocas, puedes sufrir parálisis, infartos y hasta muerte instantánea. Y el océano no deja de asustarnos, porque también es el hogar del gran tiburón blanco. Todos sabemos que debemos alejarnos de ellos, aunque su reputación sin duda es peor que la realidad, ya que suman unas 13 muertes anuales, pero realmente son animales muy curiosos y juguetones. Pero bueno, mejor alejarse de ellos. Y ahora tenemos que incluir a uno de los compañeros ancestrales de la humanidad, los lobos. Los lobos salvajes no tienden a atacar mucho a los humanos, sin embargo, son animales a tener en cuenta. Actualmente, debido a la pérdida de su hábitat y la falta de alimento, se han vuelto más osados, y por lo tanto, los ataques están en aumento. Un caso muy similar ocurre en la sabana africana con los leones. Estos félidos son responsables de mil ataques entre 1994 y 2014. Mientras los humanos nos adentramos más y más en su territorio y el contacto con estos magníficos depredadores aumenta, también lo hacen claro los ataques. Y este próximo caso, sin duda, tiene una responsabilidad compartida entre nosotros y ellos, ya que los elefantes asiáticos tienden a convivir bastante de cerca con nosotros y no es raro que sean domesticados. Aunque son más pequeños y dóciles que sus hermanos africanos, son responsables de unas 494 muertes al año, en su mayoría debido al trato cotidiano con animales de 6 metros y 4 toneladas. Y si el otro tiene bastante responsabilidad nuestra, seamos honestos, los hipopótamos son simplemente máquinas de violencia, ya que son extremadamente territoriales y agresivos, y este cúmulo de ira puede pesar hasta 1800 kilos y correr a casi 50 kilómetros por hora. Un encuentro con uno de ellos es casi una sentencia de muerte y suma entre 500 y 3000 muertes cada año. Y aunque el cocodrilo del Nilo le tenga bastante pavor al hipopótamo, es responsable de más ataques que el propio hipopótamo. Este animal ancestral puede pesar hasta 750 kilos y se encuentra en casi toda África, y es el responsable de unas 1000 muertes cada año. Y si los últimos animales eran muy grandes, ahora nos vamos con los pequeños cestodos. Estos parásitos pueden entrar a nuestro sistema a través de agua contaminada o carne infectada. Pueden afectar al sistema nervioso y causar enfermedades neurológicas como la epilepsia, y este es uno de los principales causantes de muertes por ingerir comida infectada. Otro gusano del que nos tenemos que cuidar y mucho, es del Ascaris lumbricoides, que es un nematodo parásito del intestino delgado del propio ser humano. A este gusano se le llama también lombriz intestinal, por su forma alargada que lo asemeja a la lombriz de tierra. Este bicho es causante de las Ascariasis, que se cobra unas 60.000 víctimas cada año. Y ojo, que se creen que hay unas 1200 millones de personas infectadas en todo el mundo. Y si has oído hablar de la escitosomiasis, sabes que es una enfermedad aterradora. Está causada por gusanos pratelmintos, unos parásitos del caracol de agua dulce que penetra la piel y que afecta a millones de personas cada año, matando a unas 200.000 en todo el mundo. Y es relativamente común en los países en vías de desarrollo, especialmente en África. Seguimos ahora con este pequeño insecto, que afecta a más de 6 millones de personas en el mundo. El llamado chipo, vinchuta, pito, chirimacha, chinchorro o chinche negra, es un pequeño insecto que se alimenta de la sangre humana y que puede estar infectado con el mal de Chagas, que afecta al corazón y puede llevar a la muerte. ¡Tremendo! Es un peligroso insecto heteróptero que se encuentra principalmente en Sudamérica. Y si en Sudamérica está este insecto, en África está la mosca tshese, que es portadora del protozoa causante de la enfermedad del sueño, que afecta a animales y personas. Y aunque hace una década cobraba la vida de decenas de miles de personas, actualmente su incidencia se ha reducido a menos de 1.000 casos anuales. Y el próximo animal de la lista me causa un tremendo dolor ponerlo aquí, pero el perro ha sido el responsable de numerosas muertes, no debido a los ataques, sino a la rabia, una enfermedad completamente aterradora y de la cual el perro es el responsable, el responsable del 99% de los casos de transmisión. Piensa que la prevención de esta enfermedad cuesta unos 8,6 billones de dólares cada año. Y bueno, las víboras son las primeras en entrar en nuestro top 3 de animales más peligrosos del mundo. Y hacemos una mención especial a las víboras alfombras, a veces conocidas como víbora con escamas de sierra, que es una serpiente venenosa que se encuentra principalmente en África y en la India. Piensa que entre todas las serpientes se registran entre 4,5 y 5,4 millones de mordeduras cada año y entre 80.000 y 138.000 muertes anuales. El siguiente animal y el top 2 de nuestra lista es el responsable de 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes y de más de 1,2 millones de ataques cada año. Estamos hablando de nosotros mismos, los humanos, que somos responsables de casi 20.000 asesinatos cada año. Y eso no los tenemos que hacer mirar. Pero si hay un especialista en matar humanos, ese es sin duda el incansable mosquito, ya que es el responsable de enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis, la zika o la chingungunya. Estas enfermedades cobran unas 700.000 muertes cada año, lo que lo hace de lejos el animal más letal para la humanidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Tela, eh. Y si quieres más vídeos de ciencia dale aquí, al suscribirte, te recomiendo que veas este vídeo que te va a molar seguro, que también me sigas en mis otros dos canales, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.